Vamos con Rubén, que trae la fuerza en su nombre. Gracias. Oye, Rubén, me dicen que te haces llamar el toro. Así es. ¿Por qué? Cuéntanos. Cuando estaba chiquillo, pues yo era bien tremendo. ¿Sí? Entonces mi mamá me ponía como un tipo pecherón, así como de los perros, de los pepbos, y me amarraba en un sillón. ¿Cómo? Entonces el mendigo sillón se lo arrastraba por donde quiera, y mi tío llegó y me dijo, ese está como torito. Entonces ahí salió. Y desde ahí. Oye, y tu mami también cuando eras chiquito te decía, ¿Tú cantas muy bien? ¿O quién te decía eso? Pues también mi padre fue cantante en Paz y Descanse, Rubén García. Muchas felicidades y espero que esta noche esté cuidando. ¿Te tienes talento? Mucho talento. Demuéstralo. Mi gusto es, y quién me lo quitará. Solamente, Dios del cielo, me lo quita mi gusto, eh. Al amarte, jovencita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto, eh. Pero jovencita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Pero chiquitita, yo te de seguir amando mi gusto, eh. Aunque me den de balazo, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto, eh. ¡Sí, señor! ¡Ay, no más pa'l gasto! Rubén, la verdad es que es una grata sorpresa. Tienes talento, te sientes muy seguro en el escenario. A mí me gustó. Rubén, te quiero volver a ver. Gracias. Y yo también. Vamos a ver qué opinan los otros dos jueces, Pepo. Perfecto. Este, pues mira, yo sí te invito a que trates de ser un poquito más original. Busca un estilo, haz algo distinto. Es lo que yo te sugiero, o sea, yo me dedico a la radio. Siempre estás buscando el que llame a alguien la atención, el que la gente diga, oye, ese quién será, canta distinto. Pues es lo que yo te puedo decir. También te doy el pase a ver qué va sucediendo. Gracias, 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 gracias. Me gustas bien también y pues yo también te doy el pase. Gracias, gracias. Gracias, entonces. Pues bueno, bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Qué bien le fue hoy da? Gracias, gracias. Pues aquí andamos pegando en los filos, tumbando trancas, que es mi estilo más o menos. Ah, ¿a poco así tumba trancas? Vamos a ver. ¿Y qué dijo este toro? Aquí ya se agarró su... No, no, aquí ya me agarro esta y leche diario. No, 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 no. La verdad no, mijo. No, 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 no... No. Gracias por ver el video.